Yo me voy a ir a esconder de este lado y como que no voy a hacer ruido Codan, no, eso es para gato Osita, 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 osita ¿Está Kari aquí? No sé si se alcanza a ver, pero ahí tengo dos líneas como si fueran dos rascuñas Son las 3 a.m. el 27 de octubre Y hoy vienen las mascotas Merlines de mi corazón y de mi alma entera, bienvenidos a un 3 a.m. diferente No sé por qué siento que este 3 a.m., más que tener miedo, voy a llorar Si algo se mueve en el altar, si siento pisadas, va a ser más emocionante y voy a querer abrazar a mis perritos Se supone que la noche de hoy, o sea, ahorita ya, están mis mascotas ahí en ese altar, en esa ofrenda comiendo lo que les dejé Pero vamos a invitar a mis nenes Ellos han salido, pero he cuidado el altar porque si no, se lo comen Pero hoy, todo el día, estuvieron aquí, echados Mis amores ¡Ya llegaron! Ay, van a correr hacia allá Y miren, se vinieron luego para acá, aunque creo que se vinieron por la comida No, oso No es para nosotros Ay, no A ver, espérense ¿Por qué se están comiendo la comida? Calmados, malvados, tranquilos Koda, no No es para ti, este altar, nene Koda, no, eso es para gato Ok Se espantó Koda, ¿vieron? Ándale Te está gru... te gruñó, cita Se espantó de la nada Y yo escuché un ruido abajo Estoy... Espérate ¡No, oso! Masha hizo sonidos, aquí me asustó Ya me había espantado Ok, básicamente, estoy espiando a Masha No, me arruines Esto está siendo un fake total No, no era para esto Nenes Hoy llegan los perritos Ok, deje que comieran un poco ellos porque andaban antojados desde anoche que me ayudaron Y subí toda la comida por obvias razones Están imposibles porque no puedo reaccionar ni puedo ver qué pasa a las 3 AM con ellos Se supone que ellos son los únicos que pueden detectar cosas... Son los únicos que podían... Bueno, Mulan, ahí está como... Es la única que está tranquilita Parece ser que es la única que en esta noche está como... Tranquila, es Mulan Ok, yo me voy a esconder de este lado Y como que no voy a hacer ruido O sea, voy a estar sentada muy tranquilita A ver, ¿qué hace? Que ellos en el altar Yo sé que al principio los llamó la comida, pero a ver ahorita Ahí está Oso Y ahora está en este lado La única que parece ser... No sé por qué siento que lograron conectar con Mulan Siento que Osita conectó con Mulan Osita solo está abajo Osita se fue abajo De la altar Digo Mulan, perdón O sea, Mulan es la única que no está comiendo Porque todavía hay comida Y es la única que está respetando Miren, 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 miren cómo se quedó Como si hubiera habido alguien Justamente en esa zona fue donde falleció Osita ¿Será que está alfateando a su hermana? Pero bien, Mulan ¿Será que estarán perritos comiendo en el altar? Es que siento que ahorita... Es que estoy confundida Porque no sé si olfatean por la comida O porque huele como algún perrito No sé si han ido a casas A visitar este... Que tienen perritos Como llegan y los olfatean a ustedes Porque hueles a otros perritos Ellos lo que veo es que están olfateando demasiado Los perritos para reconocer olfatean A ver, voy a decir el nombre de Osita Fuerte A ver qué hacen ¿Cómo que oso quiere llorar? Osita 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 Osita, osita, osita Osita Miren Se fue para allá Osita, osita, osita Osita Osita, osita, osita Miren Oso se puso raro Como que está buscando algo ahí ¿Pero qué está buscando? Está buscando algo atrás De ese... De las hierbas ¿Será que por allá está osita? Olfatea, osita Está olfateando mucho Osita, osita 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 ¿Está osita con nosotros? ¿Dónde está Mulan? Llévame a ver a osita O mira hacia donde está osita Mulan Mira hacia donde está osita Nena ¿Tú te estás como... ¿Será que osita se estará comunicando a través de Mulan? ¿Eres osita? ¿Eres osita? ¿Se va a comunicando a través de su hermana? ¿Se imagina? ¿Sí? Porque yo le dije Mira donde está Mulan Y no Mira donde está osita Y no Por el tío ¿Era posible? ¿Era posible? Osita Osita Osita, 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 osita Ay, Mulan Tu hermana No mayes, Mulan Hola, Mulan Hola, mi amor Oye, ¿puedes ver a osita? ¿Sí? ¿Puedes decirle a osita que la amo? ¿Puedes decirle a Kari que la extraño? Y que siempre va a ser mi amiga Mulan Mulan casi Mulan es muy miedosa Mulan ¿Está Kari aquí? ¿Está osita aquí? Miren cómo hace Ella es la única Que no está comiendo como todos Es la única Que ha estado muy diferente ¿Qué pasó, Masha? ¿Qué pasó? Osita era nena de Masha O sea, Masha es la mamá de Osita Masha es la mamá de Piratita Osito Junior, Pintadita Mi amor Miren cómo se aferra O sea, Mulan es cariñosa Pero no tanto ¿Estás feliz porque aquí está tu nena? ¿Aquí está tu hija? ¿Sí? Yo también estoy contenta Oso Tú solo te estás comiendo La ofrenda ¿Quién se está comiendo La ofrenda? Oso Voy a dejar grabando Esto así Y ya me voy a Meter O sea, literal Me voy a meter Y ya me voy a meter Yo también voy a meter Y ya me voy a meter Yo también voy a meter Estoy desde la venta del baño espiándolos. La que más me llama la atención es Mulan, porque si se dan cuenta, Mulan está olfateando como si un perro hubiera pasado por ahí. Mulan está olfateando todo el pasto. Son los lugares en los árboles que sembramos cuando falleció Cita. ¡Se comió todos los camarones y dos langostas de plástico! No es un hombre, es una máquina de devorar. ¿Cómo se rompió la comida del alta? 13 y 28 de la madrugada Miren, como que está siguiendo algo, ¿eh? Ellos están olfateando pistas. Los demás, es la única que está cerca del alta. Mulan, desde hace rato, no se separa y solo rodea el alta olfateando. Ya se va a robar la comida cuando está a punto de ir. Se me queda oliendo. Ya, ya salí. ¡Masha, fuiste la mejor portada! Ok, parece ser que este video más quién se come la alberca. Tú, la alberca, la ofrenda. ¡Tú temiaste la ofrenda! Ah, no, ese no soy yo. Merlines, ¿qué les parece si mañana temprano checamos las cámaras? A ver si pasa algo paranormal aquí. Mientras, quiero tomar una foto para ver cómo voy a dejar el altar. A ver si mañana amanece igual. Vean cómo está. De todas maneras, voy a meter a estos. Se van a dormir adentro y no van a poder tocar el altar. Vénganse, nos vamos a meter. Mulán no se quiere meter. Mulán está muy... Vente, Mulán. Adentro a dormir calientitos. Pásenle. Pásenle a dormir calientitos. Ya están adentro. Ahora sí no los voy a dejar salir. Por lo cual, no van a poder destruir ellos ni tocar el altar. Ay, mamacita, es costillita. Apareció en el comercial. Merlines, ya estaba para dormirme. Y me di cuenta que mi brazo está así. Miren, no sé si se alcanza a ver, pero ahí tengo dos líneas como si fueran dos rascuños. En ningún momento me rasguñaron mis perritos. ¿Y si me dejaron una marca mis nenes? ¡Cari! Yo no sé cómo tenía las garritas, Cari, que siempre, siempre terminaba arañada por Cari. Siempre, todo el tiempo. Y ahorita yo me vi y dije, no manches, se ve como si me hubiera amarañado. Y si Cari vino y como que metió su manita. Mulán casi no es de las que da la manita. Cari siempre daba la manita. Era la única perrita que sabía dar la manita. Y ahorita Mulán empezó a sacar una personalidad rara, a dar la manita. Y a mí se me marcaron como dos arañones aquí. Lejos de sentirme, con miedo, preocupada. Y si vinieron mis perritos, hoy me van a proteger de todos los espíritus. Mi Cari y mi osita. Y los nenes de Masha. Vamos, melines. Estoy muy feliz. Bueno. Mañana hay que dormir para que mañana vayamos tempranito a ver cómo amaneció la flor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mis amores. Buenos días, melines. Vénganse. Aquí. La puta monocita que está de entrada. Miren. ¿Quién luego se fue para allá? Y así está de este lado. Guau, la comida como que se consumió, ¿no creen? Miren cómo, o sea, sé que se puso así. Porque estaba afuera. Pero como que siento que se consumió. Guau, melines. Las patitas. Esas fueron de osito. Ay, mis nenas. Mi Cari y mi osita. Mis angelitos perrunos. Melines de mi corazón y de mi alma entera. Pues esto ha sido todo en el video de hoy. Yo soy Connie. Y esto fue el altar de mis perritos. No sé qué pasó anoche. Coméntenme. ¿Ustedes sienten que sí vinieron mis perritos a visitarme? Pónganme en los comentarios si también sus perritos visitaron su altar. Y pues nada. Yo soy Connie y esto fue Merlin Plus. Bye. 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 Gracias por ver el video.